Os presentamos Vlogs, la nueva colección de este verano, llena de color, atrevida y muy veraniga. La inspiración se sumerge en la geometría colorida, como origen del grupo artístico Memphis, situado en el Milán de los años 80. Los cuadros, las rayas y las combinaciones de color tienen una fuerte influencia del pop art. El conjunto de colores vibrantes y llamativos juegan un papel crucial en esta colección.